¿Qué es el gobierno de España? Encuentra una situación no tan mala, pero muy similar. Pues quizá en ocasiones ha podido pecar de cierta soberbia. También él ha tenido sus errores segurísimo. Todas las personas somos humanas, si no seríamos divinas. Un gran presidente para nosotros y es verdad que quizá sus intervenciones en los últimos meses o en los últimos años, quizá sí que bajo mi punto de vista hayan podido estar un poco fuera de lugar. Cuando se retiró, pues quizá tenía que haber tomado un camino parecido al de Rajoy, dedicarse o bien a su actividad profesional o la actividad que fuera, pero no querer seguir intercediendo donde ya no se está. Hice un partido popular muy grande, colocó como Mariano Rajoy a España, en el lugar donde tenía que estar, entre los primeros y los más fuertes. Y bueno, pues José María Aznar creo que ha dejado un legado que sería importante recordarlo. Ha sido una persona excelente, trabajadora, encomiable y por supuesto su labor ha sido impresionante y es bastante difícil superarla. Tuve una visión muy clara de dónde veía ir España en su momento y tuvo la capacidad para ejecutarla y para llevarla a cabo. No supo retirarse.